Después de un arduo operativo que se ha realizado con la policía y agradecerle también a su medio de comunicación, hemos podido lograr con la captura del violador, tomando en cuenta de que tenemos las pruebas contundentes y en las próximas horas se le tomará su declaración informativa con la fiscal. Posteriormente será puesto a un juez cautelar. En la audiencia nosotros como parte acusadora vamos a sostener la defensa y vamos a pedir que vaya con detención preventiva. Hemos hecho una inteligencia con la policía, hemos tratado de averiguar justamente por dónde trabajaba y en el transcurso de la salida de su trabajo se lo ha capturado junto también con la policía. ¿Cómo? Claro, nosotros estábamos tan preocupados de que tanto la fiscalía estaba muy tranquila, muy pasiva, no emitía el mandamiento de aprehensión y al final de cuentas gracias a la presión que se le ha realizado ya hemos logrado la captura, mañana será puesto ante un juez cautelar y en la próxima hora se le tomará su declaración informativa. Así es, vamos a pedir la detención preventiva en la cárcel de Palma Sola, pero dejar en claro que nos ha costado, hemos peregrinado, porque la fiscal de materia no nos quería proporcionar la orden de aprehensión. Recién hoy día no nos ha proporcionado, pero como le decimos, ya lo tenemos aprendido y en la próxima hora se le tomará su declaración. Perfecto, muy bien, entonces nosotros decimos misión cumplida como medio de comunicación, como programa de seguridad, aportamos con lo que nos corresponde para que las autoridades se activen y de una vez por todas hagan y cumplan con sus obligaciones. Lo único que regreso es darle simplemente o ser el vehículo para que la información le llegue y le golpea a las autoridades y así de esta manera se pongan las pilas, como decimos vulgarmente, y se haga justicia en este hecho que desde todo punto de vista es reprochable el abuso a una niña de 12 años. Vamos a estar al pendiente, doctor Torres, sobre lo que vaya a suceder el día de mañana en esta audiencia.